Se estima que en no menos de un año y medio se podría ver la sede propia del CFT Estatal del Maule en Linares. Mayo próximo verá definiciones del directorio del recinto de estudios, porque se evaluará el proyecto y su futura licitación. Un plazo específico no podría decirte, porque depende de actores que no somos nosotros, por un lado el Ministerio de Educación y por otro lado la Contraloría, pero nosotros estamos hoy día proyectando que con nuestros directores debiéramos durante el mes de mayo y al menos definir cuál va a ser nuestra definición como institución, para poder ir avanzando en los procesos que concluyen en la construcción de nuestro edificio que nos va a agregar en un futuro próximo a los estudiantes y a toda nuestra plana, tanto de funcionarios y actividades académicas. Por lo menos la conclusión que desglosaron consejeros regionales de la provincia es que la sede que se construirá en el terreno asignado en el área nororiente de Linares demorará bastante tiempo más. Tener información de qué es lo que ocurría con el Centro de Formación Técnico Estatal en la comuna de Linares, y tal como yo lo había señalado, nos encontrábamos que había un sitio reazo, ¿no es cierto?, que cumplía distintas funciones donde debía estar construido o construyéndose este Centro de Formación Técnico. Bueno, hoy día la directora nos ha explicado todo el proceso, todo lo que esto significa, los pasos que hay que dar para su construcción, estaba hablando de año y medio, que los fondos están, lo que también nos deja tranquilos. La Comisión de Educación del CORE, que sesionó en Linares, espera haber hecho realidad el nuevo Centro de Formación Técnica Estatal. Nos vamos esperanzados de que este Centro de Formación Técnica de Linares sea una realidad, sé que hoy día están funcionando, han aumentado sus matrículas más de un 100% el año pasado, este año, así que también felicitar a la rectora. Nosotros quisiéramos haber prontamente llegado allí un edificio que pudiera albergar de mejor forma a los alumnos y que al mismo tiempo potenciara a esta institución en la provincia. Pero bueno, nosotros también hemos recibido antecedentes que hablan de que dentro de los que están a nivel nacional, es uno junto con Araucanía de los que ha ido avanzando más fuerte. El CFT Maule en Linares cuenta hoy con 369 alumnos en 8 carreras. 81% de ellos estudia con gratuidad o becas del Estado. ¡Cuál es unperformador donde no se siente acelerado! ¡Co way!